Si el pueblo pide reggaetón, yo no se lo voy a negar Si las mujeres piden reggaetón, ¿por qué yo le voy a dar? Y si el pueblo pide reggaetón, yo no se lo voy a negar Las mujeres piden reggaetón, ¿por qué yo le voy a dar? Báilame, báilame, como si fuera la última vez Báilame, enséñame, ese pasito que no sé Báilame, báilame, como si fuera la última vez Báilame, enséñame, ese pasito que no sé Ey DJ suénalo, pa' acá y aceléralo Todo el mundo está abajo y sin miedo se buri, pégalo Ey DJ suénalo, pa' acá y aceléralo Todo el mundo está abajo y sin miedo se buri, pégalo Ey DJ suénalo, pa' acá y aceléralo Todo el mundo está abajo y sin miedo se buri, pégalo Ey DJ suénalo, pa' acá y aceléralo Todo el mundo está abajo y sin miedo se buri, pégalo No mate la bebra, tú eres asesina Mételo en sazón con este ritmo que domina No mate la bebra, tú eres asesina Mételo en sazón con este ritmo que domina Báilame, báilame, como si fuera la última vez Báilame, enséñame, ese pasito que no sé Báilame, báilame, como si fuera la última vez Báilame, enséñame, ese pasito que no sé Ey DJ suénalo, pa' acá y aceléralo Todo el mundo está abajo y sin miedo se buri, pégalo Ey DJ suénalo, pa' acá y aceléralo Todo el mundo está abajo y sin miedo se buri, pégalo Y si el pueblo pide reggaetón, yo no se lo voy a negar Si las mujeres piden reggaetón, porque yo le voy a dar Y si el pueblo pide reggaetón, yo no se lo voy a negar Las mujeres piden reggaetón, porque yo le voy a dar Báilame, 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 como si fuera la última vez Te canto para ti 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 Ey DJ suénalo, aceléralo Sin miedo más ni muévelo Báilame, enséñame, ese pasito que no sé Báilame, 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 como si fuera la última vez Báilame, enséñame, ese pasito que no sé Báilame, 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 b En mi habitación, nena te prometo vas a pasarla mejor Déjame sentirte que ya no hay razón Como yo te beso nadie te lo hace mi amor En un hilo tu me tienes, pero lo que se que eso a ti te va y te viene Ya basta de jugar o dame tu amor, no debes dudar de lo que hay entre los dos Hay una fiesta en mi casa, no que la noche y tu no me abrazas Te llevo a la luna sin la nasa, haremos travesura y veremos lo que pasa Vente aquí conmigo porque si no me la baja Cuando estamos juntos el mundo se nos detiene, hacemos todo lo que es bueno y lo que conviene Y yo te entretengo y tu también me lo retienes, como yo me niego esa boquita que tu tienes Y yo la conocí cuando era una niña, y ahora que creció me pega como piña Y a todos los hombres le regalan rosas, aprendió maldades y unas cuantas cosas Déjame sentirte en mi habitación, nena te prometo vas a pasarla mejor Déjame sentirte que ya no hay razón Como yo te de eso nadie te lo hace, mi amor En un hilo tu me tienes, pero lo que se que eso a ti te va y te viene Ya basta de jugar o dame tu amor, no debes dudar de lo que hay entre los dos Hay una fiesta en mi casa, nos cae la noche y tu no me abrazas Te llevo a la luna sin la nasa, haremos travesura y veremos lo que pasa Vente aquí conmigo porque si no me la baja Cuando estamos juntos el mundo se nos detiene, hacemos todo lo que es bueno y lo que conviene Y yo te entretengo y tu también me lo retienes, como yo me niego esa boquita que tu tienes Y yo la conocí cuando era una niña y ahora que creció me pega como piña Y a todos los hombres le regalan rosas, aprendió maldades y unas cuantas cosas Pero hoy, si canto para ti, no, déjame sentirte Oh no, oh, 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 en mi habitación Oh no, que creyte Oh no, oh, 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 oh Oh no, oh, 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 oh Ya no me busquen, ya estoy arriba Porque ahora me quiero dar la buena vida Aunque la gente siempre te envidian Pero ahora me quiero dar la buena vida Bebecita tú me tienes enfermo Y si no estás aquí es un infierno Y nos prendemos en llamas tú gastando en mi cama Y yo sé bien que tú a mí no me amas, baby Báilame, a mí no me importa que duermas con él Bésame, porque sé que sueñas con poderme ver Báilame, a mí no me importa que duermas con él Y bésame, porque sé que sueñas con poderme ver Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón Y en silencio tu mirada, perfecta ocasión La noche en la que suplico que no salga el sol Y si te vas también me voy Si tú me das también te doy Y si te vas también me voy Si tú me das también te doy mamita Solo en tu boca yo quiero acabar Todos esos besos que te quiero dar A mí no me importa que duermas con él Porque sé que sueñas con poderme ver Metámosle hasta que te duela los pies Bailemos pegaditos pa' amanecer Metámosle hasta que te duela los pies Bailemos pegaditos pa' amanecer Ya no me busquen, ya estoy arriba Porque ahora me quiero dar la buena vida Aunque la gente siempre te envidian Pero ahora me quiero dar la buena vida Baby, si te tú me tienes enfermo Y si no estás aquí es un infierno Y nos prendimos en llamas Tú gastando en mi cama Y yo soy bien que tú a mí no me amas, baby Baileme A mí no me importa que duermas con él Bésame Porque sé que sueñas con poderme ver Báileme A mí no me importa que duermas con él Y bésame Porque sé que sueñas con poderme ver Yo te miro y si me corta la respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón Y en silencio tu mirada Perfecta ocasión La noche en la que suplico Que no salga el sol Y si te vas también me voy Si tú me das también te doy Y si te vas también me voy Si tú me das también te doy mamita Solo en tu boca yo quiero acabar Todos esos besos que te quiero dar A mí no me importa que duermas con él Porque sé que sueñas con poderme ver Me está molestando que te duelan los pies Bailemos pegaditos hasta amanecer Me está molestando que te duelan los pies Bailemos pegaditos hasta amanecer Gerard David Te canto para ti Bailame mamita Que yo te traigo lo que necesitas Bailame mamita A mí no me importa que duermas con él Bésame Porque sé que sueñas con poderme ver Bailame A mí no me importa que duermas con él Y bésame Porque sé que sueñas con poderme ver Algo me dice que ya no volverás Me queda tu recuerdo Y estoy seguro que esta vez no hay marcha atrás Y eso no lo comprendo Sé que tú te fuiste pero eso ya es pasado Y estoy en soledad Vienes a mi mente tu recuerdo y me haces daño Y me quieres matar Sigue aquí tú, tú recuerdo como un, una vocero Sigue aquí tú, tú recuerdo como un, una vocero Vuelve Porque sin ti la vida se va Oh, vuelve, me falta el aire si tú no estás Oh, vuelve, no sé si quererte y me hace bien o mal Ya no sé lo que pensar Porque cada vez que puedo recordar Caigo en el mismo lugar de siempre Deja que te cuente que no sales de mi mente Siempre estoy presente y yo sigo aquí pendiente A tus movimientos buscando oportunidad Sabes, vida mía, no me importa el que dirá Con las fotos que tú subes yo muriéndome Pero si yo te escribo tú ni respondes Tú sabes que yo muero y ya contéstame Yo quiero estar contigo para resolverte Sabes que yo soy pa' ti y que tú eres pa' mí Se supo desde el primer día en que te conocí Sigo esperando aquí, esperando por ti Se supo desde el primer día en que te conocí Que por ti me persigue tu recuerdo Sé que el tonto fui yo Trato de no perder pero me pierdo Solo vuelve mi amor Oh, no Vuelve porque sin ti la vida se va Oh, vuelve me falta el aire si tú no estás Oh, vuelve No sé si quererte y me hace bien o mal Ya no sé lo que pensar Porque cada vez que puedo recordar Caigo en el mismo lugar de siempre Deja que te cuente que no salen de mi mente Siempre estoy presente y yo sigo aquí pendiente A tus movimientos buscando oportunidades Sabes vida mía no me importa el que dirá Con las fotos que tú subes yo muriéndome Pero si yo te escribo tú ni respondes Tú sabes que yo muero y ya contéstame Yo quiero estar contigo para resolver Yo quiero estar contigo para resolver Sigue aquí T-tu-tu recuerdo Como un, un aguacero Sigue aquí tu, tu recuerdo Como un, un aguacero Vuelve, porque sin ti la vida se va Oh, vuelve, me falta el aire Si tú no estás, oh, vuelve No sé si quererte me hace bien o mal Ya no sé lo que pensar Porque cada vez que puedo recortar Caigo en el mismo lugar de siempre Que la vida te encanta para ti Oh, no, para ti Tu recuerdo como un, tu recuerdo Tu recuerdo en el amor Oh, no, un aguacero Verdad de... Me llaman serio que la pase a buscar Tan solo dime dónde Si ya se suelta yo me voy a soltar Y cómo corresponde Dime, no digas que no ven, dime Porque yo te haré soltar Más me gusta cuando me besas Tan solo dime No digas que no ven, dime Porque yo te haré soltar Solo te quiero conmigo y ya Hay mujeres en la disco pa' bailar toda la noche Toda la noche Y yo me voy de fita Ya no quiero más reproche Más reproche Nadie da lo mismo Bailando es un sismo Déjate llevar Dale mami con el ritmo Bailemos otra vez Yo quiero con usted Amanecer contigo junto al amanecer Nadie da lo mismo Bailando es un sismo Déjate llevar Dale mami con el ritmo Bailemos otra vez Que yo quiero con usted Amanecer contigo junto al amanecer Así que baila pa' mí Baila pa' mí Me encanta la manera Como me bailas así Así que baila pa' mí Baila pa' mí Me encanta la manera Como te mueves así Dime No digas que no ven, dime Porque yo te haré soltar Más me gusta cuando me besas Tan solo dime No digas que no ven, dime Porque yo te haré soltar Solo te quiero conmigo y ya Hay mujeres en la disco Pa' bailar toda la noche Toda la noche Y yo me voy de fita Ya no quiero más reproche Más reproche Nadie da lo mismo Bailando es un sismo Déjate llevar Dale mami con el ritmo Bailemos otra vez Yo quiero con usted Amanecer contigo junto al amanecer Nadie da lo mismo Bailando es un sismo Déjate llevar Dale mami con el ritmo Bailemos otra vez Que yo quiero con usted Amanecer contigo Juntos al amanecer Everybody Gern invis Merda Te canto para ti Oh, oh, oh Eres mi princesa Me tienes loco De los pies a la cabeza Uh, oh, 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 oh Eres tu mi princesa, me tienes loco de los pies a la cabeza Oh, 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 oh De verdad es Dime, no digas que no bendime Porque yo te haré soldar Más me gustas cuando me besas Tan solo dime, no digas que no ven, dime Porque yo te resusta, solo te quiero conmigo y ya Yo puedo ofrecerte una vida muy interesante Pero depende para ti que es interesante Si estás pensando en discotecas, carros y diamantes Entonces puede que pa' ti sea insignificante No diga de rico, pero se pasa bien rico Y si en la casa no alcanzas pa'l aire te pongo abanico Yo no tengo pa' darte ni un peso, pero sí puedo darte mis besos Pa' sacarte yo tengo poquito, pero de verdad bailarte la rico Yo no tengo pa' darte champaña, pero sí se recita en la playa Aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo Todo lo que tengo es tuyo Sé la mentira decir que ahora mismo puedo darte el viaje que tú te mereces No será Europa, pero el sol cayendo desde mi balcón A mí Dios te le parece Y yo creo que tú no me acostumbraría Estar en estas cuatro paredes Haría todo por comprarte un día A casa con piscinas y yo aquí te quiero Yo no tengo pa' darte ni un peso, pero sí puedo darte mis besos Pa' sacarte yo tengo poquito, pero de verdad bailarte la rico Yo no tengo pa' darte champaña, pero sí se recita en la playa Aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo Todo lo que tengo es tuyo Me he quedado de rico, pero se pasa bien rico Y si en la casa no alcanza pa'l aire te pongo abanico Yo no tengo pa' darte ni un peso, pero sí puedo darte mis besos Pa' sacarte yo tengo poquito, pero de verdad bailarte la rico Yo no tengo pa' darte champaña, pero sí se recita en la playa Aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo Todo lo que tengo es tuyo Puedo ponerte una vida muy interesante Pero depende para ti que es interesante Si estás en la casa, no te casas, pero sí te amas Entonces fuerte es pa' ti que es difícil y bastante Todo lo que tengo es tuyo A veces tomo pa' poder desahogarme Te lo confieso antes de que sea muy tarde Sé que te perdí y nunca entendí por qué Si de mí todo te lo di Si tú supieras cuántas veces y soñar con que regreses Seguro que estuvieras aquí Es que no verte me enloquece y aceptar que otro te besé No estaba en el libreto, baby A veces tomo pa' olvidarte Porque sinceramente duele recordarte Si tú no estás, la soledad ganó el combate La luna no sale si no te vuelvo a ver Por eso tomo pa' olvidarte Porque sinceramente duele recordarte Si tú no estás, la soledad ganó el combate La luna no sale si no te vuelvo a ver A veces tomo pa' olvidarte abandona Floto como capa de osana Con unos guaritos me entona Pero para qué si al final estoy sola Acepto que no fui lo mejor para ti Pero desde que te vi en tus ojos me perdí Te lo prometí Yo contigo fui lo que nunca fui Los ojitos rojos son por llorarte Hoy voy a beber Y sé Que voy a enloquecer Te llamaré Después Pa' que me perdones, baby A veces tomo pa' olvidarte Porque sinceramente duele recordarte Si tú no estás, la soledad ganó el combate La luna no sale si no te vuelvo a ver Por eso tomo pa' olvidarte Porque sinceramente duele recordarte Si tú no estás, la soledad ganó el combate La luna no sale si no te vuelvo a ver Sinceridad Tú te fuiste sin necesidad No volviste y no pude olvidarte Pero si me dejaste con Me dejaste con Entonces hay mi soledad Y es que si tú me vieras Me paso tomando la noche entera Olvidarte lo que yo quisiera Pero la verdad no encuentro la manera Por eso tomo pa' olvidarte Porque sinceramente duele recordarte Si tú no estás, la soledad ganó el combate La luna no sale si no te vuelvo a ver Por eso tomo pa' olvidarte Porque sinceramente duele recordarte Si tú no estás, la soledad ganó el combate La luna no sale si no te vuelvo a ver Amnesty, Amnesty Desde mi habitación hasta tu corazón Yo no entiendo por qué estás con él Que no te hace sentir mujer No te mientas porque jamás te harán las cosas que te supe hacer Tu secreto quedó conmigo Sin tu piel siento un gran vacío Ya no hay nada más que hacer Porque sin tus besos yo moriré Que yo me fui Eso te aclaro nomás Siento tus labios en las noches Cuidando mi soledad Un beso gris Hoy ya no sé qué pensar Cuando llega tu recuerdo Sé que tengo que olvidar Tengo que olvidar Qué lindo fue habernos conocido Aunque ya no es justo hacerte parte de mi olvido Sé que no tenemos ni un motivo para hablar Tienes lo que quiero pero no eres mi mitad Sé que has escuchado Lo que dicen que ya no te amo Quisiera volver hacia el pasado para estar cerca de ti No Que yo me fui Eso te aclaro nomás Siento tus labios en las noches Cuidando mi soledad Un beso gris Hoy ya no sé qué pensar Cuando llega tu recuerdo Sé que tengo que olvidar Qué lindo fue habernos conocido Aunque ya no es justo hacerte parte de mi olvido Sé que no tenemos ni un motivo para hablar Tienes lo que quiero pero no eres mi mitad Sé que has escuchado Lo que dicen que ya no te amo Baby yo te he demostrado Soy el hombre para ti Sé que ya no te he demostrado Sé que has escuchado Lo que dicen que ya no te amo Quisiera volver hacia el pasado Para estar cerca de ti Tienes lo que dicen que ya no te amo Dale que ya no te amo Fuego, 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 eh Escápate conmigo Esta noche no la olvido Tú sabes que conmigo Siempre la pasas bien Yo te quiero comer Escápate conmigo Esta noche no la olvido Tú sabes que conmigo Siempre la pasas bien Yo te quiero comer, eh Solo déjate llevar porque ya tengo la clave Escápate conmigo Solita en la nave Es impresionante Es demasiado elegante Vamos a hacerlo más Pa' que brille como un diamante Será la magia que tiene en tus ojos Tú me seduces a tu antojo Yo siempre tiro y no la aflojo Y de tu hechizo ya no me puedo escapar Te imaginé bailando conmigo tranquila Sin ningún apuro Ven, toma un tequila Ya veo a todas esas gatas Están haciendo fila Después del party Vamos a ver si aguantan gira Si se jodió Si es que en el party te encontró Si se jodió Escápate conmigo Esta noche no la olvido Tú sabes que conmigo Siempre la pasas bien Yo te quiero comer Escápate conmigo Esta noche no la olvido Tú sabes que conmigo Siempre la pasas bien Yo te quiero comer Solo déjate llevar Porque ya tengo la clave Escápate conmigo Solita en la nave Es impresionante Es demasiado elegante Vamos a hacerlo más Pa' que brille como un diamante Será la magia que tiene en tus ojos Tú me seduces a tu antojo Yo siempre tiro y no la aflojo Y de tu hechizo ya no me puedo escapar Te imaginé bailando conmigo tranquila Sin ningún apuro Ven toma un tequila Ya veo hasta esa gata Están haciendo fila Después del party Vamos a ver si aguanta un gira Si se jodió Si es que en el party te encontró Si se jodió Si es que en el party Escápate conmigo Esta noche no la olvido Tú sabes que conmigo Siempre la pasas bien Yo te quiero comer Escápate conmigo Esta noche no la olvido Tú sabes que conmigo Siempre la pasas bien Yo te quiero comer Ey, 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 ey Dicho de mí que yo soy lo más duro que has visto en tu vida Un laberinto aquí entraste y ahora no encuentras salida La fantasía cumpliendo, nosotros con vida Que vive el silencio y se mueran de intriga Era mi negra, ahora es mi diosa Hace lucirla y a ti me marco envidiosa Fue mi negra, fue mi rosa Hace lucirla y a ti me marco envidiosa Era mi diosa, ahora es mi diosa Hace lucirla y a ti me marco envidiosa Fue mi negra, fue mi rosa Hace lucirla y a ti me marco envidiosa Permite a Dios, necesito otra vida Pues vamos a conocernos tú y yo Con mi mala meneo de estructura te atrapa Yo soy exclusiva, como línea de Virguía Pero por eso me habló y no te realizaste De muchos raros y por eso le llamó la atención Este diamante, colaxe Aunque sea visitante Este es el tipo, está con el B&B Es lo que llegamos, el agua con tu camelí Si tú estás like baby, DJ, 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 DJ Baby, please, tú te atento Yo soy su reina, una mentiriosa Deja con decir a las demás como envidiosa Pelera, peligrosa Es traducirla y hacerme poner nerviosa Oye, no hay ni que decirlo en el mundo que eres otra cosa Como veras como tú, se la etiqueta en la esposa Te gusta hacerlo a veces que ríe dando resposa Y le falla ahí el corazón todo lo de esto si la quieren tener No se va a joder porque ya pa' mi se va a poner Yo te digo, nadie se va a contener Te quiero comer sin detener Elmer, 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 la partera Con mi dilante como eres cualquiera Con mi dilante como eres cualquiera Con mi coge los días y se enteran Por culpa mi me falta coltera Que a mi yola A la sexta me voy detrás de ti Contigo yo sentí Que el amor que nunca entendí No fue por un misterio en el que me perdí Llegó por un milagro y ahora estamos aquí Me encontró llorándote con mi palmar Y ya estamos en interno que vamos a quemar Un muñe de un demonio sensual espiritual Me estuvo salvaje y lo empecé a calcar Solo que la vete, la mano en la pared Me grita puñeta que rica bebé Como esto se salió, solo como es Luego la madre que yo Me entregar con tu cuerpo y mi alma fama Siempre tengo ganas Te muestro la que amo Era mi reina Ahora es mi diosa Hacer lucir al arte Me marco como envidiosa El lidera Peligosa Al seducirla Ya se me pone nerviosa Otra cosa Puede otra cosa Sabe que la cama Puede calentosa No se ignora Por la que la cosa Cuando otra me hable Cuando otra me habla Se pone celosa Será mi reina También tuyosa Adolucirá la tema Como envidiosa Peligra Peligrosa Si me seduce Si me seduce Yo no me cojones Me gusta Querimolo en querer besarte Cada mañana despertar contigo Que de malo es poder tenerte Porque ya no quiero ser tu amigo Te doy en el cuarto o en la sala Me dice yo soy tu nena mala La nota en tu mente se acorrala Se pone agresiva y tira un par de balas Te doy en el cuarto o en la sala Me dice yo soy tu nena mala La nota en tu mente se acorrala Se pone agresiva y tira un par de balas Me gusta tu calor cuando te mueves así Déjame explicarte lo que me hace sentir Tú tienes todo eso que me gusta a mí Si tú me provocas solo voy por ti Corazón de seda no tiene cualquiera Ven aquí conmigo que me desespera Deja que suceda todo lo que tú quieras Cuando estás conmigo ella sí me altera Corazón de seda no tiene cualquiera Ven aquí conmigo que me desespera Deja que suceda todo lo que tú quieras Cuando estás conmigo ella sí me altera Dime qué de malo el querer besarte En cada mañana después estar contigo Dime qué de malo el poder tenerte Porque ya no quiero ser tu amigo Te doy en el cuarto o en la sala Me dice yo soy tu nena mala La nota en tu mente se acorrala Se pone agresiva y tira un par de balas Te doy en el cuarto o en la sala Me dice yo soy tu nena mala La nota en tu mente se acorrala Se pone agresiva y tira un par de balas Me gusta tu calor cuando te mueves así Déjame explicarte lo que me hace sentir Tú tienes todo eso que me gusta a mí Si tú me provocas solo voy por ti Corazón de seda no tiene cualquiera Ven aquí conmigo que me desespera Deja que suceda todo lo que tú quieras Cuando está conmigo ella se me altera Corazón de seda no tiene cualquiera Ven aquí conmigo que me desespera Deja que suceda todo lo que tú quieras Cuando está conmigo ella se me altera Ella Gerda Te canto para ti No, no, no Te doy en el cuarto o en la sala En el cuarto o en la sala Me dice yo soy tu nena mala Nena mala Me gusta tu mujer se acorrala Con el recibo y tira un par de balas Yo no entiendo por qué estás con él Que no te hace sentir mujer No te mientas porque jamás te harán las cosas que te supe hacer Tu secreto quedó conmigo Sin tu piel siento un gran vacío Ya no hay nada más que hacer Porque sin tus besos yo moriré Que yo me fui Eso está claro no más Siento tus labios en las noches Cuidando mi soledad Un beso gris Hoy ya no sé qué pensar Cuando llega tu recuerdo Sé que tengo que olvidar Oh no Tengo que olvidar Oh no Qué lindo fue habernos conocido Aunque ya no es justo hacerte parte de mi olvido Sé que no tenemos ni un motivo para hablar Tienes lo que quiero pero no eres mi mitad Sé que has escuchado Lo que dicen que ya no te amo Baby yo te he demostrado Soy el hombre para ti Sé que te he escuchado Lo que dicen que ya no te amo Quisiera volver hacia el pasado Para estar cerca de ti No Que yo me fui Eso está claro no más Siento tus labios en las noches Mirando mi soledad Un beso gris Hoy ya no sé qué pensar Cuando llega tu recuerdo Sé que tengo que olvidar Qué lindo fue habernos conocido Aunque ya no es justo hacerte parte de mi olvido Sé que no tenemos ni un motivo para hablar Tienes lo que quiero pero no eres mi mitad Sé que has escuchado Lo que dicen que ya no te amo Baby yo te he demostrado Soy el hombre para ti Sé que has escuchado Lo que dicen que ya no te amo Quisiera volver hacia el pasado Para estar cerca de ti Herdavid Herdavid Te encanta para ti Herdavid Herdavid Pierde los modales Hoy salimos los dos Aunque ya me digas estamos contra del reloj Ya no hay que nos pare y en la habitación Tú te pones loca cuando escuchas mi canción Y yo te digo que no pares Ya estamos los dos Y aunque tú me digas estamos contra del reloj Ya no hay que nos pare y en la habitación Tú te pones loca cuando escuchas mi canción Y yo te digo que no pares A mí se me paró El corazón muy loco por ti se descontroló Discúlpame mi amor si yo te hago esta invitación Yo te quiero ver para arreglar la situación No es justo No Lo noto en tu mirada Eres una malvada Que a mí me tiene preso Estás sonando esta canción y yo aquí viéndote Y si te digo estás muy linda una y otra vez Pero nos quedamos pegados hasta el amanecer Porque yo sé que eso te gusta y tú lo sabes bien Ella es una mamacita pero chiquitita Y es tan central cuando mueve la colita Es una mamacita pero chiquitita Y es tan central cuando mueve la colita Nenita, chiquita Yo le traigo lo que usted necesita Pierde los modales Hoy salimos los dos Aunque ella me diga estamos contra del reloj Tú te pones loca cuando escuchas mi canción Y yo te digo que no es padre A mí se me paró El corazón muy loco por ti se descontroló Discúlpame mi amor si yo te hago esta invitación Yo te quiero ver para arreglar la situación No es justo No Lo noto en tu mirada Eres una malvada Eres una malvada Que a mí me tiene preso Nenita, chiquita Yo le traigo lo que usted necesita Mujer David Te canto para ti Oh no no Oh no no Yo no hay que nos pare Porque ya no hay nadie Yo me voy contigo Yo no hay que nos pare Herdavid Este es el Remax Herdavid Dímelo, te pegas y tumbas la casa Prendelo Prendelo Después veremos lo que pasa Lo que pasa Dímelo Te pegas y tumbas la casa Prendelo Después veremos lo que pasa Lo que pasa Sí No Chiquita Cierame los cer Epidemi Que soy bien suelte Camino en el aire Por culpa de las pérgites La comida en fresco Dice Y se vuelven los puérques Que la 있나 no vean Y se mojan como Jeffise Oh, Lord, a mercy, andamos sin persis Aunque me veas con Jordan, goleo como Messi Tumbo la casita, mi chapi fácil Ya paré la foto, parecen paparazzi No sé cómo una mata A ti te pone esa mente tan loca Cuando ella me lo hizo en la bebida Esa vaina a mí me subió la nota No sé cómo una mata A ti te pone esa mente tan loca Cuando ella me lo hizo en la bebida Esa vaina a mí me subió la nota Pero dígame lo sexy, que estoy bien suerte Camino en el aire, por culpa de la pérdida Con mi bien fresca, se muerden los puerches Que las nenas nos ven y se mojan como Jackie Oh, Lord, a mercy, andamos sin persis Aunque me veas con Jordan, goleo como Messi Tumbo la casita, mi chapi fácil Ya paré la foto, parecen paparazzi Dímelo, te pega si tumba la casa Prendelo, después veremos lo que pasa Dímelo, te pega si tumba la casa Prendelo, después veremos lo que pasa Lo que pasa Lo que pasa Lo que pasa Dímelo, te pega si tumba la casa Dímelo, te pega si tumba la casa Dímelo, te pega si tumba la casa Contigo mujer Se borrarán las heridas Por una mujer Se me acelera la vida Contigo mujer La noche no se me olvida En ti yo puedo ver la libertad Yo no sé qué hacer si no te veo Si no estás Eres como el aire que me ayuda a respirar Pero sé que a ti yo solamente puedo amar Aquel día te vi Tu energía ya sentí Lo que he visto de ti, mami Yo lo quiero para mí Solo deja que te agarre Déjame acariciar tu cuerpo No Y no lo puedes negar Porque eso lo tenemos claro Ya no hay nada raro Ni ganas de comerte Ahora son más fuerte Desde que llegaste quiero estar a tu lado Y yo con tantas penas y dolores del pasado No Estoy muriendo, muriendo por verte Agonizando, muy lento y muy fuerte La noche sabe en apuro dolor No Por una mujer Se me acelera la vida Contigo mujer Se borrarán las heridas Por una mujer Se me acelera la vida Contigo mujer La noche no se me olvida En ti yo puedo ver la libertad Yo no sé qué hacer si no te veo Si no estás Eres como el aire que me ayuda a respirar Pero sé que a ti yo solamente puedo amar Aquel día te vi Tu energía ya sentí Lo que he visto de ti mami Yo lo quiero para mí Solo deja que te agarres Déjame acariciar tu cuerpo No Y no lo puedes negar Porque eso lo tenemos claro Ya no hay nada raro Ya no hay nada raro Mi ganas de comerte Ahora son más fuerte ¡Suscríbete! 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 las heridas por una mujer, no se me olvidan, a sangre fría, no, que David, triste la noche si no estas, es que hoy no puedo mas, te fuiste antes de tiempo, sin hablar, sin explicar, y es que no aguanto mas vivir así, devuélveme el tiempo que perdí, y aunque yo te ame sin razón, a sangre fría, me disparaste y no lo sabía, y este loco por ti se moría, con la tristeza de un buen francotirador, a sangre fría, me disparaste y no lo sabía, yo que te amaba y tu no entendías, me disparaste y fue directo en el corazón, quisiera besarte, pero de mi vida tengo que lograr sacarte, aunque no te niego a ver si quisiera llamarte, pero ya lo nuestro no sería como antes, no, cuando intentamos hablar todo fracasa, yo quise acercarme y no se lo que te pasa, dime que haces con este amor que me mata, porque tu recuerdo por la noche me maltrata, tal vez no te vuelva a ver lo se, buscar entre la gente otro camino tomaré, yo no te prometo que contigo volveré, pero cuando quiera yo te puedo dar placer, yo se que un día de esos volverás, a suplicar perdón, a sangre fría, me disparaste y no lo sabía, y este loco por ti se moría, con la tristeza de un buen francotirador, a sangre fría, me disparaste y no lo sabía, yo que te amaba y tu no entendías, me disparaste y fue directo en el corazón, quisiera besarte, pero de mi vida tengo que lograr sacarte, aunque no te niego a ver si quisiera llamarte, pero ya lo nuestro no sería como antes, no, cuando intentamos arreglar todo fracasa, yo quise acercarme y no se lo que te pasa, dime que haces con este amor que me mata, porque tu recuerdo por la noche me maltrata, tal vez no te vuelva a ver lo se, buscar entre la gente otro camino tomaré, yo no te prometo que contigo volveré, pero cuando quiera yo te puedo dar placer, a sangre fría, me disparaste y no lo sabía, y este loco por ti se moría, con la tristeza de un buen francotirador, a sangre fría, me disparaste y no lo sabía, todo se están pendiente a ti, pero tu puesta pa' mi, y se comenta por ahí, y yo te voy a decir, mami yo voy a hacerte lo que yo quiero, yo solo voy a darte duro y sin miedo, y nos pegamos juntos bien hasta el suelo, porque llego primero, siempre primero, mami yo voy a hacerte lo que yo quiero, yo solo voy a darte duro y sin miedo, y nos pegamos juntos bien hasta el suelo, porque llego primero, siempre primero, me asomo a la ventana, eres la chica de ayer, te acuestas a mi lado sin saber por qué, es demasiado tarde para comprender, mi cabeza da vuelta persiguiendote, soy un adicto y lo sabe, es mi adicción, porque como ella no hay nadie, siempre mejor, soy un adicto y lo sabe, es mi adicción, porque como ella no hay nadie, siempre mejor, me dan ganas de comerte hasta lo que no se come, tú eres mía se supone, contigo mi cabeza compone, y yo te dediqué a mis canciones, mami yo voy a hacerte lo que yo quiero, yo solo voy a darte duro y sin miedo, y nos pegamos juntos bien hasta el suelo, porque llego primero, siempre primero, mami yo voy a hacerte lo que yo quiero, yo solo voy a darte duro y sin miedo, y nos pegamos juntos bien hasta el suelo, porque llego primero, siempre primero, me asomo a la ventana, eres la chica de ayer, te acuestas a mi lado sin saber por qué, es demasiado tarde para comprender, mi cabeza da vuelta persiguiendote, soy un adicto y lo sabe, es mi adicción, porque como ella no hay nadie, siempre mejor, soy un adicto y lo sabe, es mi adicción, porque como ella no hay nadie, siempre mejor, oh no no, perda ve, de cuenta para ti, oh no no, soy un adicto mami, oh no, perda ve, oh no, dile al DJ que lo encienda, pa' que rompa, oh no, serme sincero, dejado el lugar atrás, no quiero que te quedes a dormir, me sobra la cara y no me conformo, con que la cama y te vaya con el tiempo, abrazo, crees que no tengo sentimiento, eres un hombre cuando me arrepiento, pero solo te tengo por lo menos, te haces que yo me olvide de todo, si me abrazas o me besas, siempre que yo me paso de trago, eres tú que me lleve mi cabeza, dile y tú quieres de mí, baby, baby, tú quieres de mí, baby, tú quieres de mí, brinca la baiba, en mi casilla te empieza, hey, brinca la baiba, cómo me lo vas a poner tu madre esa, brinca la baiba, y si tú estás rico que te quede a tu lado, conmigo que te quede a tu otro a ningún lado, ahora quieres ir y déjame que te irá, conmigo tu desayuno y te valore, te cao, tú vas a dormir conmigo, bebé, conmigo tú vas a amanecer, yo voy a dormir conmigo, bebé, conmigo tú vas a amanecer, yo voy a leer todo, y me abrazas, tú me besas, siempre que yo me paso de trago, eres tú que me lleve mi cabeza, te quede a tu cara de mí, baby, de mí, te quede a tu cara de mí, baby, de mí, de mí. Tengo mucho tiempo en el mundo, te necesito regresar ya, yo no sé que es mío que tú me desees, que yo mi mundo no reciba, nadie sabe lo que tenés vos, y nadie se tiene y te entrega, con la marmita, me hábate de mí, te necesito quedarte más, déjame ver tu calor, déjame ver tu amor, déjame ver tu calor, déjame ver tu amor. Siento sincero, dejando el orgullo de atrás, hoy quiero que te quede a dormir, me sobran las ganas y no me conformo, aunque lo hagamos y te vayas como el viento, acaso creo que no tengo sentimiento, eres un mujer cuando me arrepiento, pero solo te tengo por el momento, lo que pasa es que yo me pido de todo, y me abrazas, y me besas, siempre que yo me paso del trajo, eres tú que me mueve a mi cabeza, dame que tú quieras de mí, baby, de mí, dame que tú quieras de mí, 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 D.A.L. 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 ¿Qué vamos a hacer si nos tenemos ganas? Quiero estar caliente por la mañana Ya no estás pa' regalarte ningún pana Te brindiste de buscar y no te llena nada Baby, sígueme como si fuera Twitter Pégate como un explique Como un edición, cucha, no te limites Alto y claro, baby, ya me expliques Sígueme, sígueme Si lo puedes, sí, pues algo de una vez Que después no estés, ya no entras en un mal lugar Sígueme, sígueme Follow me, baby, persígueme Confesaré que se te deshace en el mal Baby, ¿cómo seguí más adentro? De la casa, el cuarto está en el centro Por favor, dime en otro acento Porque en español no me concentro Tan privada por los sentimientos Es que en la cama no pienso Si te digo que te amo, que te quiero, es la clave Pero es mentira y es tuya Ay, yo te quiero ver Si vas siempre solo, por favor, no pa' qué Te estoy pidiendo una sola vez Aunque no nos vemos, yo te echo de mero Sígueme, sígueme Si lo puedes, sí, pues algo de una vez Que después no estés, ya no entras en un mal lugar Sígueme, sígueme Te pierdas hasta donde te pueda ver Y me confiesas de tus secretos a mi alma No te vayas, quédate Sígueme, sígueme Sígueme como si fuera a ti Y me confiesas de tus secretos a mi alma Sígueme, sígueme Sígueme, sígueme FURA, 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 DJ Sígueme, sígueme Sígueme, sígueme Aurea Jango 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 Audio Chambi 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 audio jungle audio jungle audio jungle audio jungle audio jungle